¡Hey, wassup! Yo soy Crick y un click al link. Hace unas semanas Roger Ferreigualda me pidió un vídeo sobre los Mahormer, así que aquí está este vídeo. Hoy hablaremos sobre unos perfectos navegantes, magos hábiles y simplemente sobre una raza mer o élfica. Los Mahormer también son conocidos como los elfos tropicales y los elfos del mar. Solo residen en Piandonea, que está al sur de la isla Estivalia, la tierra nativa de los Altmer o los altos elfos. Desde tiempos inmemorables, la flota de los Mahormer asaltaba muy a menudo a los territorios costeros de Tamriel, principalmente a la tierra natal de los Altmer, sí, a esa misma isla Estivalia. Se desconoce de dónde vino el problema entre estas dos razas élficas, pero se sabe que la separación de los elfos tropicales de los otros mer ocurrió en la era merética en Altmeris, el antiguo hogar de todos los elfos. En esos tiempos solo existía una sola raza que unía a todos los elfos llamada Altmer, o también llamada a los primeros o antiguos. Y no os equivoquéis, que los Altmer y los Altmer no es lo mismo. Los Altmer son los altos elfos y de piel dorada, los que son orgullosos e elitistas, y la raza preferida de Roireg. Y los Altmer fueron la raza original de los mer, son los antepasados comunes de los que conocemos a hoy en día. Los Altmer, Dúmer, Orsimer y Ailet. El rey de los Marmer Orgunum, según cuentan las leyendas, era un Altmer tremendamente rico, que usó su riqueza para rebelarse contra los gobernantes de Altmeris. Por ello, tras disolver su rebelión, los exiliaron lejos de Altmeris, a un lugar llamado Piandonea, o el Velo de Niebla en lengua Altmer. Se desconoce la grandaria exacta de este continente, pero lo más probable es que sea comparable en tamaño con el archipiélago de la isla Estivalia. Piandonea es una jungla marina impenetrable, con árboles que caen al agua y algas depredadoras, que capturan a todo vivo excepto a los marineros maormer. En las mismas aguas se esconden las mortales serpientes del mar que están domesticadas por los elfos tropicales para su uso como bestias de guerra, y la espesa niebla envuelve tanto el continente como las aguas cercanas. Asimismo, sirven de límite pero también como escudo contra las amenazas externas hacia ellos. Así que pocas personas, aparte de los propios maormer, son capaces de navegar por esta parte del mundo. Cuando Potema se reunió con Orgnum, que venía acompañado de traductores, Potema describe a los maormer como una raza pálida con ojos y piel blanca. Su idioma nativo parece ser muy diferente de todos los demás idiomas conocidos por la gente de Tamriel, ya que todos los que han podido oírlos lo describen como un conjunto de sonidos incomprensibles. Pero por todo lo demás, los elfos del mar son muy similares a sus primos hermanos, los Altmer. Piandonea y todos los maormer están gobernados por el rey Orgnum, un mago inmortal que se vuelve más joven con cada siglo, ya que pese a ser desterrado de Altmeris hace miles de años, no da muestra de envejecimiento. Algunos incluso creen que Orgnum es el dios serpiente Satakal, del panteón yokudano de los Guardias Rojos. También poseía un cofre mágico, que siempre estaba lleno de oro, sin importar cuánto hemos sacado de allí. Con este artefacto, Orgnum logró construir un estado próspero, el cual fue considerado como el más poderoso en todo Nirn. Los maormer practican una poderosa forma de la magia de la serpiente. Con esto, ellos han domado a las serpientes marinas usándolas como monturas y bestias de guerra. Por cierto, una cosa antes de que se me olvide, y es que en lo que más se parecen los maormer a los elfos altos, es que los dos se consideran como una raza superior. Se consideran como la raza preferida de Altmeris. Y también dicen que la raza Altmer solo son unos bastardos y que no son dignos de vivir en la isla Estivalia. Incluso cuentan historias como si no fuera verdad de que esta raza fue expulsada de Altmeris. Si no, que por el contrario, su rey Orgnum llevó a los maormer a Piandonea, para así no vivir junto a los bastardos de los Altmer. Así que no es sorprendente que por el odio, la flota maormera atacaba las costas de las islas Estivalias en muchas ocasiones hasta la Tercera Era. Sin embargo, a veces estas dos razas lograron llegar a una cooperación mutuamente beneficiosa. Por ejemplo, los maormer eran miembros del segundo dominio de Altmer, fundado en el año 830 de la Segunda Era. Esto ya lo podías saber en el vídeo sobre el lore llamado Dominio de Altmer y los Talmor. Pero si no lo has visto, dejaré el link en la descripción y en la tarjeta. La última aparición registrada de los maormer fue cuando Potema, la mismísima reina Loba, contactó con Orgnum para que le ayudara a destronar al emperador, su hermanastro Anticio Septim. En el año 110 de la Tercera Era y fue anomenada como la Guerra de la Isla. Como parte de los preparativos de este intento de invasión, los maormer visitaron a la reina Potema en soledad, con la que pactaron que a cambio de su apoyo militar, cuando ellos conquistaran Tamriel, harían a ella emperatriz. También se dice que esa noche Orgnum compartió el hecho con Potema. Por lo visto, esta vez, los elfos del mar esperaban apoderarse de todo Tamriel. La Alianza Unida de los Reyes de la Isla Estivalia, Anticio Septim y la Orden Psijic, asimismo combinando a la flota imperial, las naves reales de Estivalia y los poderosos mágicos Psijis, hizo que casi toda la flota de los marmer fue hundida frente a la costa de la Isla Estivalia por una tormenta de dimensiones sobrenaturales. La leyenda cuenta que la Orden Psijic de la Isla de Arteum fue la responsable de causar la tormenta mediante el uso de su magia. No está del todo claro si el propio rey Orgnum sobrevivió, pero se sabe con certeza que su cofre mágico, como resultado de la tormenta, fue perdido en el fondo del océano. Después de esta derrota, los marmer nunca consiguieron reunir la misma fuerza que ha tenido para atreverse a desatar otra batalla. Asimismo, Yanko y Hamas han atacado las costas de Tamriel. Y esto es todo, dale a like y suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo. Pon tu opinión en los comentarios y qué te gustaría ver en el siguiente vídeo de Mundo Elder Scrolls. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!